Hola, en este video vamos a hablar de la serpiente desconocida de Dinosaur World, de esta serpiente se puede sacar muchos temas. Sin más que agregar empecemos. Esta serpiente desconocida posiblemente sea Maxonia, Paleopis, o pueda que sea la Titanoboa, pero la idea de la Titanoboa es desmentida ya que ella vivió en el Paleoceno, y no en el Mesozoico con los dinosaurios. Pero Invictus aún no lo ha confirmado, así que esperamos la actualización. La Paleopis ya se mencionó en el juego, es una de las criaturas eliminadas del juego y tal vez la quieran regresar. Posiblemente pueda que sea para el Legaki Mode ya que no tiene ninguna serpiente o. Tal vez que hay partes desocupadas del grupo en la móvil era, si vemos esta imagen, nos daríamos cuenta de que la serpiente desconocida, se parece más a Maxonia que a Paleopis, así que agregarán a la Paleopis al Legaki Mode, y a la Maxonia al móvil mode que ocuparía ese lugar desconocido, tal vez junto al Protoceraturs. Aunque no creo, pero bueno adiós.